Los anillos, tiene que ser la mano del vato abajo y la mano de la morra arriba, que se vean bonitas las uñas y todo el rollo, o sea, todo ese rollo arriba del ramo y todo ese rollo, lo sé. A la fotografía yo le iba y le ayudaba a mi carnal Pedro y le ayudaba a mi papá cuando iban a tomar en las quinceañeras y en las bodas. Entonces yo era el que cargaba la maleta con pilas, con rollos. Lo que hago yo ahorita. Con flash y todo, ahí andaba con mi bolsa yo y a la corre y corre y acomodando a la novia y al novio acomodense así y todo el rollo. O sea, los anillos, tiene que ser la mano del vato abajo y la mano de la morra arriba, que se vean bonitas las uñas y todo el rollo. O sea, todo ese rollo arriba del ramo y todo ese rollo, lo sé, porque nosotros lo hicimos. Yo lo aprendí a hacer con mi papá. De todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho, ¿cuál es el que más, más te ha gustado? Cantar, cocinar, más, más, más. El que más me ha gustado. Y es que está, yo creo que el trabajo que a mí más me gusta, que más me llama la atención, me gusta mucho la cantada por el apoyo y el aplauso del público, me encanta eso. Esa es mi vida, pero aparte de la cantada, yo soy de esas personas que cuando veo una construcción, yo me paro y veo y empiezo a ver. Mira qué chingón. En la carretera, cuando están haciendo un puente, yo soy de esos que me abrillo y me paro debajo del puente. Mira que a toda madre, cómo conectaron ese ángulo con este. Así, así, sí. Si la casa que están haciendo de aquel lado, puta, yo me he metido a esa casa como 10 veces. Cuando se van los chalanes, llego y me meto y mira, aquí va a ser el baño, aquí va a ser esto. Y mi esposa dice, tú cómo sabes, vas a ver. Y ahorita que ya está construida, vamos y nos metemos otra vez. ¿Qué hubo? Ahí está, mira. Aquí está esto, aquí está lo otro. Pero es porque eso es lo que me ha gustado siempre. ¿Tú sabes de electricidad, plomería? Electricidad, soy muy miedoso para la electricidad. Sí le sé los alambres. Sí le sé cómo va y todo, pero soy muy miedoso. Mis respetos para los electricistas. Pero de plomería, de gas, de agua. ¿Y sabes soldar? Sí, soldar de cobre. Todo ese rollo, todo eso lo he hecho. Aquí en la casa yo hago todo eso. Entonces yo no, 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 no ocupo a alguien que... Hay un amigo que se llama Efren, Efren Zamudio, que llevo muchos años de conocerlo. Él fue el que me enseñó más de la construcción, de madera y todo. Y él viene y me ayuda. Y a veces lo invito nomás. Eh, güey, voy a hacer este jale. Ven y cuídame la espalda y nomás dime. Ey, 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 ahí te pasaste con el teflón. ¿Sabes qué? Se te olvidó esto. Ha usado, ha usado. Yo le doy una feria, pero porque yo estoy aprendiendo. Tú lo estás haciendo. Exactamente. Si no hayas sido artista, tú hayas sido handyman. Yo me hubiera metido a la construcción. Yo me hubiera metido a la construcción porque los pisos de aquí de madera de la casa, yo los puse. Voy a tumbar una pared para hacer la cocina más grande. Esa la vamos a hacer entre Elifren y yo. Lo del campo de base, eso lo vamos a hacer entre un amigo y yo. Andando ahí en el tractor, barriendo, emparejando, todo el rollo. Todo eso me lo va a aventar. Y todo eso, eso sí lo aprendí por internet. Eso sí lo estoy viendo en internet, cómo hacerlo, cómo emparejar. Y ahí vamos, ahí va a quedar bien perro. Ja, ja, ja. ¡Gracias!